y ahora sí vamos a meditar en los siete rayos la meditación es un trabajo de pensar profundamente en algo de empezar a observar algo de tal modo que empiezas a analizar lo empiezas a meterte en eso cada vez más y más y más y más por eso puedes tú meditar pues tu equipo de fútbol creo que no es el mejor ejemplo acá verdad pero puedes meditar en tu vida puedes meditar en muchas cosas cuando piensas profundamente en algo vamos y ahora lo que vamos a hacer es pensar profundamente en los rayos esto tiene un texto guía que justamente se llaman las meditaciones diarias estas meditaciones diarias trabajan justo con los días de la semana empezando por el día domingo con el rayo azul y entonces van trabajando meditaciones al respecto de cada uno de los rayos hasta que llegas al día sábado y luego vuelves a comenzar las meditaciones vamos a ver que son pensamientos forma que nos dan los majas más de los siete rayos los arcángeles de los siete rayos y los elohim de los siete rayos o sea son seres que tienen esa cualidad para que nosotros la trabajemos y la meditemos a más no poder este trabajo se dio al al mundo a partir de 1954 que entró la era actual porque se vio que el ser humano necesitaba trabajar con los rayos para no volver a caer discordia y en negatividades entonces si les parece bien vamos a trabajar las meditaciones de acuerdo a los días verdad cada día de la semana recibe la influencia de una de las cualidades de la totalidad de la vida por medio de uno de los siete rayos entonces si tú te vistes del color del rayo del día acentúas esa energía dentro de ti si tú además haces la meditación del día eso se multiplica entonces haces un trabajo para lograr las estas facultades aceleradamente el primer rayo azul es del día domingo trae buena voluntad fe poder fuerza y protección vamos bien hasta acá vamos a abrir nuestro libro en la página 17 si les parece bien allí se encuentra el primer la primera meditación para el día domingo entonces si alguien quiere meditarla o en voz alta se lo agradezco para que tengamos esto más más clarito amada presencia de dios yo soy dentro de mi corazón te amo te adoro te invoco para que enciendas en mí la llama azul y cristal de modo que la voluntad de dios se manifieste en todo lo que yo ha dado muy bien vamos a hacer una pausita allí entonces ya hicimos este primer este primer decreto dice primero de la invocación al yo soy que esta llama azul dice se encienda en mí entonces cierras tus ojitos santito y veces a llama azul encendida en todo tu cuerpo ya lo tienes y luego dice de modo que la voluntad de dios se manifieste en todo lo que yo haga hoy entonces visualiza tu día de hoy y visualiza ese día con la llama azul por delante donde todo sale perfecto donde todo cumple su objetivo donde todo es constructivo donde se cumple esa voluntad divina en tu vida seguimos ahora sí con la meditación me doy cuenta de que dentro de mi latido de mi corazón está el plan divino de dios para mí y también la manera de traerlo a la manifestación es en el silencio si entonces dice verdad vamos a ahora visualizar ese latido y vamos a visualizar dentro de nuestro corazón esa llama azul y dentro de ese llama de ese latido está toda la semilla de todo el bien en nuestra vida ahora sí seguimos entro en el silencio escucho y sé aquello perfecto que debo hacer mientras mantengo la atención y el plan divino lo traigo a la manifestación y entonces te quedas así verdad en tu corazón está tu plan divino si tú te quedas tranquilo visualizando esa luz dentro de tu corazón ese plan divino se trae a la forma porque en el rayo azul está la semilla de tu vida entonces allí lo tenemos entonces son un esa es una meditación así lo vieron verdad conforme te va dando línea trabajas línea trabajas te dice una indicación la trabajas y así es nada más hicimos una meditación porque son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once once meditaciones en el día domingo verdad ahora pasamos al día lunes que es el segundo rayo dorado de la sabiduría la iluminación el amor y la paz en la página 27 alguien que quiera guiar esa meditación la primer meditación de lunes sí exacto segundo rayo dorado de la sabiduría y la iluminación el amor y la paz mi amado santo ser crístico yo soy en mí te amo te adoro invoco la llama dorada de la iluminación y el amor de Cristo cósmico para que me envuelva en este día yo soy la iluminación la sabiduría divina dirigiéndome en todo lo que hago escucho comprendo y bendigo todo lo que contacte con exacto entonces ahí está la meditación nuevamente puedes visualizarte en tu lámina de la presencia yo soy tu presencia divina por encima de ti y como estás en un contacto directo con esa presencia y dice entonces yo soy la iluminación y la sabiduría divina entonces siente en tu frente una estrella dorada y siente como esa estrella como te da guía es como la estrella que guió a los reyes magos al encuentro con el Cristo entonces visualiza que tienes en tu frente la estrella del discernimiento que es una luz que te guía por donde quiera que vas y te dirigen todo lo que haces y ahora observa que todas las vivencias del día de hoy tienen una razón de enseñanza y de aprendizaje en tu vida y dice aquí escucho, comprendo y bendigo todo lo que contacte hoy entonces visualiza como esa luz bendice a todos los que con los que contactaste hoy por todos los sitios que pasaste esa luz ilumina a todos con todas las personas que platicaste todos los temas que viste llénalos de esa luz dorada y gracias Padre que así es y ahí está una meditación ¿verdad? del día lunes y ahora vamos al rayo rosa día martes a la página 39 quien quiere hacer esa meditación tercer rayo rosa del amor divino y la adoración amada presencia del yo soy en mí te amo y te adoro oh magra y poderosa llama de llama dentro de mi corazón envío mi amor y adoración continuo a ti el gran dios del universo y a sus mensajeros y a sus mensajeros ahí está muy bien hasta ahí ya gracias entonces visualiza esa luz nuevamente de tu corazón y visualiza como el rayo rosa dice te amo y te adoro visualiza como le envías amor a tu ser divino siente ese amor y adoración por ese ser divino seguimos con la meditación envío mi amor a la vida en todas partes bendigo toda bendigo toda vida que yo contacte este día en pensamientos sentimientos, palabras o acciones no critico no condeno ni juzgo en este día me abstengo de pensar o pronunciar una palabra que no sea una bendición divina yo soy yo soy yo soy sellado en la llama rosa del amor del amor divino yo soy una presencia confortadora para toda vida en todas partes entonces ahí está verdad visualiza ese rayo rosa como te envuelve y envuelve a todos en tu negocio en tu trabajo todas las personas con las cuales convives con tus seres queridos tu familia y les puedes decir te envuelvo en mi círculo de amor si hay una situación pesada visualiza nuevamente ese rayo rosa envuelviéndola y dile te envuelvo en mi círculo de amor gracias padre que así es entonces ya tenemos la meditación del tercer rayo rosa claro ustedes le siguen verdad si se sienten inspirados se echan todo todas las meditaciones del rayo rosa luego viene el día miércoles que es el cuarto rayo blanco de pureza resurrección y ascensión armonía pureza belleza transfiguración resurrección y ascensión si alguien quiere realizar esta meditación adelante amadísima presencia de Dios yo soy en mí amado santo ser crístico dentro de mi corazón te amo te adoro tú conoces mi razón de ser a través de las energías de mi mundo hoy haz que yo la cumpla que no pierda una sola oportunidad que jamás cometa un error de ninguna clase y sobre todo que no cometa error errores de omisión gracias padre entonces vamos a visualizarnos en esa presencia divina y envueltos en el rayo blanco completamente y visualiza como se abren todas las oportunidades de bien en tu vida y en tu mundo visualiza como aprovechas cada oportunidad para crecer para expandir tus estados de conciencia para construir para cumplir tu misión acá y lo haces visualizándote con gran belleza con gran positivismo como si la luz pasara a través de ti cumpliendo su propósito en ti gracias padre que así es y así verdad meditan siguen meditando el miércoles cada día se pueden agarrar una una meditación distinta pues luego el jueves si yo tengo una pregunta si he querido como aplicar los colores de la semana si pero esto es mi uniforme de trabajo y toda semana dando aplicación excepto el diario de mi descanso negro, gris, blanco como puedo en la ropa interior si puedes llevar la música por dentro verdad que es lo que me quedo bueno que hago si y por ejemplo hay una maestra que usaba el detalle del rayo del día lo usaba en una mascada que siempre se colgaba en su mano derecha o puedes usar corbandas o puedes usar mascada hasta en tu cuellito también es verde exacto exacto entonces tú te vas como adecuando a esa a que tú puedas sentir la prenda del rayo del día eso es muy importante verdad vestirse de los rayos cambia la onda si tú te agarras el rayo del día y te vistes de los rayos del día aparte de que no vas a batallar porque siempre vas a saber que ponerte o sea no vas a gastar energía mental en estar vas a sentir digámoslo así el aplomo la conexión y se dice la señora consonancia que ella te da un plus te da una energía extra aparte de la energía del día se te multiplica la energía de acuerdo al rayo de ese día entonces es para probarlo verdad quinto rayo verde el día jueves se activa la salud la verdad y la consagración quien quiere hacer la meditación del jueves amada presencia de Dios yo soy en mí consagro mi vida en este día al servicio de Dios que es el día para que mi mente solo piense en perfección que mis sentimientos se mantengan en calma amorosos felices dispuestos a ayudar que mis ojos solo vean perfección que mis oídos solo oigan perfección que mis labios solo oigan perfección que mis manos salen y eliminan que mis pies sean mensajeros de mí que mi cuerpo sea un instrumento fuerte y dispuesto a llevar la perfección de Dios a los manos ahí está entonces la perfección el trabajo con la perfección esto se trabaja aquí en el ojo todo avisor que tenemos en el chakra del entrecejo entonces es allí cuando se empieza a desarrollar la visión espiritual es que tú veas perfección antes de que la perfección se haya expresado tú con tu ojo todo avisor ves a una persona enferma y la ves sana la visualizas perfecta una persona que necesite prosperidad la visualizas con un trabajo con dinero con recursos saliendo adelante una persona enojona enfadona y demás la visualizas amable contenta y demás con tu ojo todo avisor vas tú proyectando la perfección donde debe de manifestarse entonces ese es el trabajito que nos corresponde acá vamos y contigo mismo también tú te tienes que visualizar en perfección feliz próspera agradable contenta en paz con belleza con todo lo que quieres manifestar en tu mundo vamos con la meditación del sexto rayo rubí del día viernes de la devoción la mística la paz la gracia y la administración si alguien quiere guiarla sexto rayo de la devoción la mística la paz la gracia y la administración amada presencia de Dios yo soy en mí te amo te adoro derrama en mí este día tu llama oro rubí para bendecir a cada célula de mi cuerpo físico y a todos los poderes de la naturaleza que me sirven también que todo aquel que toque el borde de mi manto sienta tu amor tu paz y tu perfección porque yo soy la presencia de la bendición y bendigo todo y a todos los que yo contacte este día gracias padre es bellísimo esto dice que esa bendición llegue a todos los que toquen el borde de mi manto cuál es el borde de tu manto tu aura tu campo electromagnético tus pensamientos tus sentimientos el que se acerque a ti que sienta esa bendición entonces tú te cargas para poder darles esa bendición y todo el que entre al borde de tu manto siente esa bendición luego no se va a querer separar de ti pero ese es otro asunto ¿verdad? y ahí está y luego en la primera parte dice que tu llama oro rubí derrama tu llama para bendecir cada célula de mi cuerpo físico o sea que el rayo oro rubí se sienta en todo el cuerpo físico y a todos los poderes de la naturaleza que me sirven también los elementos los cuatro elementos o sea que todo lo que toques toda la materia esté cargada de ese rayo oro rubí todo el dinero que toques rayo oro rubí que se bendiga se expande y se multiplique es como vivir en un agradecimiento y en una bendición y la bendición ensalza y multiplica todo lo que tú tocas en bien ¿vale? entonces ahí está una sencilla meditación pero muy poderosa y por último el séptimo rayo violeta de la misericordia la compasión la invocación la transmutación y la liberación del día sábado es la página 81 a ver quién quiere guiarle amada presencia de Dios yo soy en mí hoy estoy renovado hoy estoy vivo con esa vida majestuosa que me da el padre invoco la ley del perdón por la vida que utilicé mal ayer y acepto la más poderosa actividad de la llama violeta transmutadora ya que hoy dentro de mí círculo módico de luz mi anillo de fuego impenetrable poseo los dones de la vida divina inmaculados puros y limpios hoy puedo convertirme hoy me convertiré en lo que Dios me tiene dispuesto mi santo ser crístico en acción pues yo soy la conciencia crística crística yo soy la conciencia crística yo soy la conciencia crística ahora manifestada y eternamente sostenida amada presencia de Dios yo soy manténme sellado en un pilar de fuego violeta para que transciende toda creación humana en la través alrededor de mí o en aquello que está regresando en busca de redención hasta que yo esté totalmente libre y ascendido gracias padre esta está gloriosa entonces me encanta como comienza hoy estoy renovado hoy estoy vivo con esa vida majestuosa que me da el padre si tú logras sentir eso y si tú logras anclarlo ya verdad ya la armaste porque allí todo lo que sigue es justamente que estás eres un canal puro para esa expresión que la ley del perdón te transmuta es justo todo este desarrollo para que la luz se exprese a través de ti sin limitaciones entonces es glorioso todo esto que hemos visto de acuerdo con esto entonces eso es traer la presencia de los rayos traer la presencia de la luz a nuestra vida tangible y visiblemente esto se invoca porque tú te cargas de esa energía y donde quiera que pases tú traes el rayo tú la traes todas las personas que te vean que te toquen con las que hables les vas a ir dejando también los rayos de luz allí y les vas a ir activando también su presencia crística sin lugar a dudas entonces dice por acá las meditaciones diarias con la luz del rayo del día energizan el rayo del día por medio de la lectura o el pensamiento de la jerarquía espiritual de Shambhala es un ejercicio de expansión de la luz ya que se inunda el ambiente a tu alrededor de la luz de ángeles maestros y seres de luz entonces así pasa verdad si tú vas en el bus haciendo tu meditación si tú vas en el avión si tú vas se va llenando toda esa cabina todo ese sitio con la luz del rayo del día y obviamente no puede salir nada más mal allí en tu trabajo no se diga donde nos pille la posibilidad de hacer las meditaciones diarias ese es nuestro lugar de meditación no te tienes que ir a un lugar especial por eso es un es un folletito prácticamente sencillo para trabajar donde se pueda hay que conectar con la divina presencia de Dios dentro de nosotros para inundar el sitio con la luz del rayo del día entonces tú te vuelves ese centro que empieza a irradiar toda esa luz todos esos rayos de luz a tu alrededor entonces no cabe duda porque no solamente vas a ser tú haciendo la meditación piensa que todo este grupo va a estar meditando en el rayo azul el día domingo entonces se genera un campo de fuerza por toda esta ciudad de Tijuana porque no está sola y además no solamente es aquí en Los Ángeles en Guadalajara en Ciudad de México en Monterrey y aparte en todas las otras ciudades donde hay facilitadores estudiantes y demás eso tú piensas que estás meditando grupalmente aunque tú estás en tu sitio con tu meditación entonces es muy tremendo esta pieza o esta guía meditar leyendo cada frase de la meditación diaria del día tomándonos el tiempo para hacer la práctica de lo que hemos leído así como lo lo ejercitamos el día de hoy esa es la técnica de trabajo la sabiduría de las meditaciones se va concibiendo a través del tiempo entonces tú meditas y meditas y meditas vas activando los rayos y eso pues obviamente produce efectos correspondientes dudas de lo que hemos visto el día de hoy todo claro muy bien entonces con esto cerraríamos la sesión del día de hoy aquí desde Tijuana Baja California México vamos a hacer nuestra bendición del dinero el agradecimiento y decretos de provisión y eso sería la forma en que hacemos la donación para estas actividades que no se cobran sino que simplemente cada quien brinda libremente para que se pueda costear el pago de este salón para que podamos programar sesiones de estudio más adelante que sigamos con este esfuerzo de metafísica en esta ciudad y podemos tomar nuestro donativo en nuestra mano derecha si les parece bien y colocarlo a la altura de nuestro corazón